La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda presentó otra denuncia contra José Luis Vargas Valdés, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por enriquecimiento ilícito y posible triangulación de recursos con empresas fantasmas. La denuncia fue presentada por la UIF ante la Fiscalía General de la República el 22 de junio y además del magistrado incluye a un familiar y otras cuatro personas morales a quienes se vincula con empresas fachada, a partir de las cuales se desvió dinero al extranjero. El día de ayer José Luis Vargas, el magistrado, presentó un comunicado en el que dice ser señalado con información falsa y vamos a platicar con él. José Luis, gracias por tomar la llamada. Hola, querido Pascal, gracias a ti por recibirme en tu espacio y un saludo a todo el auditorio. ¿Cuál es tu balance de esta situación que has estado enfrentando? Mira, Pascal, esto como tú sabes y tú has venido dando nota, lo cual te agradezco mucho, pues ha sido un cuento inventado por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y de su titular Santiago Nieto desde hace por lo menos un año y medio. ¿Pero con qué objeto, José Luis? Pues mira, yo no me lo puedo explicar más que un objeto de interferir en el tribunal que yo presido y obviamente buscar tener controles allá adentro. Como tú sabes, esta persona, Nieto, es una persona que viene del mundo electoral, que tiene una pareja que trabaja en el mundo electoral y donde hoy se ve una clara intención de intervenir en el proceso electoral en la parte más delicada, que es la parte jurisdiccional y obviamente buscar algún tipo de presión hacia mi persona y hacia la institución que yo presido. Y es por eso que el mensaje principal que yo le envío a el doctor Santiago Nieto es que saque las manos del proceso electoral y que saque las manos del tribunal electoral. ¿Por qué razón? Porque yo no sé si sea él solo por moto propio o si hay alguien más detrás, alguna intención política detrás, pero me parece que es absolutamente ilegal lo que él está haciendo. Y en lo que corresponde a mi persona, Pascal, creo que, insisto, desde hace un año y medio presentó esta denuncia. Yo acudí personalmente sin que me notificaran a la Fiscalía de la República a ver de qué me estaba acusando. Me acusó de enriquecimiento ilícito, se le presentaron todos y cada uno de los elementos que tienen que ver con la licitud de mi patrimonio. Estados de cuentas desde 2012 a 2020, pues en fin, títulos de propiedad, todos anteriores a cuando yo fuera magistrado. Y no lo digo yo, lo dijo el perito técnico de la Fiscalía junto con el Ministerio Público, que mis cuentas son perfectamente legales, que mi patrimonio es totalmente corresponde mis ingresos, con mis ingresos, con los bienes que a través de mucho esfuerzo hemos podido adquirir mi esposa y yo. Y el hecho de que la Fiscalía haya sido tan contundente es lo que hoy hace que la UIF presente una impugnación a ese no ejercicio, que además hostigue al Ministerio Público, porque le está levantando una denuncia penada al Ministerio Público por haber hecho su trabajo. Y obviamente eso habla de un ánimo de venganza, no sé a qué se deba, pero terrible, porque no sólo se conforma con la impugnación y por lo tanto la audiencia que celebraremos el próximo 30 de junio, sino que además me está levantando nuevos casos y ahora está, por lo que me entero por los medios, porque no me han notificado, de una denuncia del lavado de dinero. Pascal, para que el lavado de dinero se configura, es un delito compuesto que exige que haya recursos ilícitos y que esos recursos ilícitos se transformen en una empresa, en algún tipo de fin de negocio, con el fin de precisamente lavar dinero. Yo no tengo ninguna empresa constituida, yo no tengo ningún otro ingreso más que el que recibo como funcionario público y algunas rentas que tengo de bienes inmuebles y algunos intereses que recibo por algunas inversiones personales. Fuera de eso yo no tengo otro medio de vida y no tengo, por lo tanto, pues esto que exigiría para poder hablar de un lavado de dinero, pues que es un delito, insisto, complejo y que tiene que haber pues detrás una maquinaria para poder pensar en eso. ¿Por qué? Porque, insisto, porque no tengo ninguna empresa constituida y que hoy me salga con eso, pues evidentemente es un ánimo de dañar mi imagen, de, pues este, de, insisto, de generar un ambiente dentro de la institución que yo presido y en el momento que nos encontramos terriblemente dañino. El que haya intención de interferir en el trabajo del tribunal, ¿esto ha tenido algún efecto? Tengo que preguntártelo. ¿Ha tenido un efecto en las decisiones que tú has tomado? Por supuesto que no y, de hecho, yo te diría, Pascal, ni lo va a tener porque, insisto, estoy tan claro de conciencia que no hay nada absolutamente que ver con esto que, pues no voy a cambiar mi criterio o mis criterios por esta razón. Pero lo que sí no deja de ser, Pascal, pues es una piedrita en el zapato de alguien que, insisto, por alguna razón personal, por alguna razón, porque no lo veo como una orquestación del Estado, pero sí creo que por alguna razón individual, pues he estado permanentemente generando este tipo de hostigamiento público, que además, déjame decirte, Pascal, que es precisamente, es lo que se denomina judicialmente como una pesquisa que está prohibida, es decir, tiene una finalidad de vulnerarme de todo esto que hemos visto que a través de un medio de comunicaciones, un periódico de circulación nacional, de estar filtrando información que se considera en todo caso confidencial, es decir, todos mis datos financieros, bancarios, de los estados de cuenta y otros documentos que además, déjame decirte, que han sido alteradas las cifras, por lo menos lo que tiene que ver con la tarjeta de crédito en tres, digamos, por tres veces lo que yo realmente he gastado en esa tarjeta y que, pues eso de entrada, pues eso corrompe el procedimiento. Yo soy alguien que cree en las instituciones y de ahí que, pues he tratado de abstenerme de los medios para litigar esto, pero precisamente yo creo que vale la pena denunciarlo porque es lo que la Suprema Corte ha denominado el efecto corruptor, que es lo que el titular de la UIF está haciendo con mi caso, es decir, está corrompiendo el proceso, está queriendo generar un ambiente mediático de tal suerte, pues que haya esta afectación a mi honra, a mi reputación y, por supuesto, buscando algún tipo, insisto, de presión o de involucramiento. Entonces yo, mi mensaje es que Santiago Nieto saque las manos del proceso electoral, saque las manos del tribunal electoral, porque eso es absolutamente ilegal. No lo voy a permitir, Pascal, e iré a las instancias necesarias a denunciarlo personalmente porque, insisto, lo que está haciendo es un abuso de atribuciones desde su función de investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera. José Luis, me quedan literalmente 45 segundos, pero quiero preguntarte, ¿han sido congeladas tus cuentas en algún momento? No, de ninguna manera, Pascal. Mis cuentas están perfectamente activas. ¿Por qué razón? Porque no hay elementos y porque no creo que se los puedan otorgar para hablar de un congelamiento. Primera que nada, porque el señor Nieto, y ese es el propósito que busca, tendría que proceder un juicio de procedencia en el Congreso de la Unión para poderme quitar el fuero del cual yo gozo como magistrado de la Sala Superior. Y eso, evidentemente, pues, es previo a que me pueda congelar las cuentas. Sin duda lo quiero hacer porque son actos de molestia. Pues estamos atentos, José Luis, y te agradezco que me hayas tomado la llamada. Yo te agradezco a ti, Pascal. Gracias. Un abrazo y gracias por todo. José Luis Vargas, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.